Estaba cayendo la tarde y el sol no picaba tanto y las ovejas venían pa' su corral en el rancho Era una tarde tranquila, era una tarde de campo y una brisa juguetona andaba por todos lados Venancio paró el caballo, un jinete se acercaba y al paso lento del pingo la distancia se acortaba Al filo de aquella tarde los dos hombres se encontraron uno viejo y otro joven de mano se saludaron Gusto de verlo don Guille, dijo tranquilo el Venancio Hace años que no se veía ni andaba por estos lados Igual, le dijo el patrón, vengo a conocer tu rancho Me han dicho que te ha ido bien y que hasta habís progresado Vamos entonces, poñor, pa' que conozca mis cauros Hay uno igualito a usted y de usted siempre le ha hablado Volviendo a grupas el mozo, se fueron emparejados Mientras caía la tarde del mundo por estos lados La Rosa abrazó a su padre sin contenerse del llanto Y les dijo, pasen, pasen, tengo una sopa esperando Las escuelas del patrón con son de plata sonaron Y sentados a la mesa los dos hombres se miraron Lindo tus hijos, Venancio Harto bonitos quedaron Los dos cabros asustados miraban al hombre extraño Era grande, corpulento Y hablaba fuerte y golpeado Les dijo que era el abuelo del que habían escuchado Revolver al cinto, fiero, canoso y avejentado El patrón sigue patrón, quizá de puro porfiado La Rosa le sirvió el vino La sopa, el pan amasado Y hablaron de los destinos de la cosecha y el ganado Después les cayó el silencio Cuando ya hubieron cenado Y Don Guilla abrió los fuegos Del tema tan esperado Dejar a mis nietos guachos dijo No es algo que haya deseado Pero las cosas suceden Y en fin, habrá que afrontarlo Venancio no entendió mucho Ni siquiera oyó el disparo Que se le metió en el pecho Y lo volteó como un saco No oyó gritar a la Rosa No oyó llorar a sus cabros No oyó el humo de la pólvora Ni el relincho del caballo Don Guilla guardó el revólver Ya Rosa, agarra a tus cabros Y te venís pa' la casa Esto ya es tiempo pasado Años después la mujer Con rostro desencajado Se miraba en el espejo Y el tiempo no había pasado Era joven y corría a ver a su enamorado En el corral de los sueños Donde la estaba esperando La juventud es eterna Y no la matan los años Mientras existe el destino Volveremos a encontrarnos Por eso pasarán muchos inviernos Pasarán muchos veranos Y seguirá vivo el cuento De la Rosa y el Venancio Mi muy desestimado Y excelso caballero Le escribo en estas líneas Mi gran preocupación Me costó decidirme Pero ha llegado el tiempo De hablarle lo que siento Aquí en mi corazón Escucho las noticias Y lo leo en los diarios Me cuentan los vecinos Y la televisión Lo veo disfrazado Con rara vestimenta Ejerciendo violencia Contra el trabajador Armado hasta los dientes Con fusil y metralla Con gases venenosos Y alguna otra cuestión Se nos vienen encima Con palos y macanas Nos mojan y nos tratan Como carne y cañón Mientras tanto sucede Lo que le estoy contando En una esquina triste De alguna población Están vendiendo drogas O asaltando algún banco En un barrio más alto Donde hay más de un millón Pero usted está ocupado Apaleando a estudiantes Obreros sin trabajo Que piden solución Para sus laborales Problemas más urgentes Y a cabros que pretenden Mejor educación Yo soy un estudiante Quiero ser ingeniero Por eso solo espero Algo de comprensión Ayer llevaba un libro Y ustedes lo rompieron Haciendo un gran esfuerzo Mi padre lo compró Pero usted no me entiende Porque nunca ha leído Algo ni parecido A lo que destrozó Averigüe si quiere Del crimen cometido El libro destruido Era cálculo dos Sin embargo no puedo Presentar mi querella Porque la ley lo ampara Si se encuentra en acción Yo le sugeriría Que siga a los malandras Y no al pueblo que marcha Pretendiendo atención Mi muy desestimado Y excelso caballero Le aviso que este jueves Hay movilización Pa' que aceite sus armas Le saque brillo al resto Y esté todo dispuesto Para un nuevo encontrón Yo le escribí esta carta Pa' que después no diga Que se llenó la calle Y no avisa mona El pueblo irá marchando Junto a los estudiantes Con sus cantos vibrantes De esperanza y de paz A la vuelta de la esquina Usted estará esperando Vestido de astronauta Y dispuesto a atacar Aquella turba loca Que hoy llevo ciferando Y que viene cantando La canción nacional Mi muy desestimado Y excelso caballero Le hablo sin pretensiones De que comprenderá Debajo de ese casco Que piense yo lo dudo Y detrás de ese escudo Seguro no verá Termino estas dos letras Con una sugerencia Cuando ya sea viejo Algo no encajará Se habrá pasado la vida Reprimiendo a su pueblo Yo seré un ingeniero Y usted no será nada Yo soy maestro de escuela No gano lo suficiente No puedo educar mis hijos Y eso no lo hallo decente Y eso no lo hallo decente Y eso no lo hallo decente Yo soy maestro de escuela No gano lo suficiente Yo soy universitario Tengo un título legal Sin embargo mi salario Nunca fue proporcional Nunca fue proporcional Nunca fue proporcional Yo soy universitario Tengo un título legal Yo soy maestro de escuela Me presento como tal Envejecí haciendo patria Y en una escuela rural Y en una escuela rural Y en una escuela rural Yo soy maestro de escuela Me presento como tal Yo soy universitario Tengo un título legal Sin embargo mi salario Nunca fue proporcional Nunca fue proporcional Nunca fue proporcional Yo soy universitario Tengo un título legal Yo soy maestro de escuela Y en un colegio nocturno Cuando usted llega a su casa Recién comienza mi turno Recién comienza mi turno Recién comienza mi turno Recién comienza mi turno Yo soy maestro de escuela Y en un colegio nocturno Señor intendente Señor canciller Yo soy el viejo maestro Que les enseñó a leer Señor intendente Señor presidente Yo soy un viejo maestro Que les canto lo que siente A veces descubro que me puse viejo Y me sucede cuando los jóvenes Pasan cantando con sus banderas Desplegadas Y sus voces de metal Claro y vibrante La represión los espera A la vuelta de la esquina Pero ellos sabiéndolo Siguen su marcha Con sus ojos abiertos Hacia el frente Y su pensamiento puesto En un mañana mejor Yo no puedo acompañarlos Porque mis piernas No aguantan su vigoroso paso Y su muy ágil carrera Cuando el momento De la violencia llega Así marchó Martín Carlos Pedro Y Juan Así marcharon La Margarita La Juana La María Y la Clara Que era la más chica Así marché yo Una vez Cuando era el tiempo De la juventud Y el mañana era mío Y todo nuestro Y todo nuestro Habría trabajo Para todos Habría escuela Para todos Habría contento Para todos Habría libertad Para los injustamente Enjuiciados Y condena Para los hacedores Del mal Amasadores De sangrientas Fortunas Y miembros Del club social Del pueblo Donde se juega Baraja Los domingos Y se bebe Whisky De 24 años Añejo En copas De cristal Así pasan Los jóvenes Cantando Seguros De la victoria Final Agitando Sus banderas Al viento Y riendo Con sus dientes Blancos Como el día Y sonido De cascabeles Puros Ahí van Los hombres Del mañana Las madres Del mañana Los trabajadores Del mañana Los profesionales Del mañana Y si el destino Quiere Marchan también Los abuelos Del mañana Qué ganas De correr A cantar Con ellos Qué ganas De correr A luchar Con ellos Qué ganas De volver A reír Y hacer Como ellos Martín Cayó Con sus ojos Abiertos Y María Enloqueció De dolor Al verlo Allí En el suelo A veces No quiero Darme cuenta De estas cosas Y entonces Me levanto Con alguna dificultad Y tomo Y tomo la guitarra Y canto Ay, ay, ay Te guste o no Hay una patria Naciendo Ay, ay, ay Te guste o no Hay una patria Naciendo Yo soy el trabajador Y la fuerza de mi brazo Ha levantado Ha levantado esta patria Y lo que encuentres Al paso Yo he levantado tu casa He puesto allí Los caminos He construido la cama En donde duermen Tus hijos Yo soy el trabajador Que vive De su trabajo Que hace a este mundo Mejor Por un mísero salario Si quieres Sacar la cuenta De todo lo que yo hago Verás la gran diferencia Entre lo que hago Y mi pago Yo soy el trabajador Por eso exijo respeto Porque lo que haya en el mundo Es fruto de mis esfuerzos Yo levanté las escuelas El palacio de gobierno Las mansiones de los ricos Y las casas de mi pueblo Yo soy el trabajador Y no se me hace justicia Hasta me miran en menos Esos que se benefician Con lo que hago Con mis manos Estas que me ha dado Dios Pa' que realice el trabajo Que el mismo Me encomendó Yo soy el trabajador Soy el hombre Entre los hombres Y no se me otorga El justo Valor Entre los valores Sin embargo Lo que valgo Es más De lo que imaginas Si yo no hago Mi trabajo No existe nada En la vida Yo soy el trabajador Y en tu conducta mezquina Me miras por sobre el hombro Y a tu mesa No me invitas Es que jamás has pensado Que la mesa de tu casa La hicieron estas dos manos Que trabajan Y trabajan Yo soy el trabajador No soy gusto de los ricos Que se roban mis esfuerzos Cuando me pagan un cinco Yo merezco Yo merezco un diez Un cien Un mil Un par de millones Un día será de triunfo Y se hará justicia Entonces Yo soy el trabajador Soy de lo que existe El dueño Porque nació de mis manos Que son las manos del pueblo Por eso Por eso con la voz firme Exijo reparación Para tan grande injusticia En siglos de explotación Yo soy el trabajador Soy de lo que existe El dueño Porque nació de mis manos Que son las manos del pueblo Entre montañas de nieve Y agua y hielo Entre bosques mojados Por la lluvia Junto a un gigante cerro Piedra y cielo Existe Más al sur Pueblo de gente De mano generosa Donde un abrazo huele a invierno Solo a invierno Donde la vida transcurre silenciosa Existe Más al sur Amanece lloviendo En más al sur Atardece lloviendo En más al sur Anochece lloviendo En más al sur Y vuelve a amanecer lloviendo En más al sur Una mujer y un hombre Me miran mientras canto Son de Chaitén Me dicen Les llaman refugiados Perdieron a sus hijos Perdieron tierra Casas Perdieron el futuro Y están allí Sentados Vienen de hacer la fila Por el pan del gobierno Que ayuda como puede Y valga la intención Pero un pan es muy poco Y la jarra de leche Y la tosca frazada No alcanza Para dos Me miran Con sus ojos velados Por la muerte Y me escuchan callado Sin nada que decir Yo adivino el sollozo Que se queda ahogado Y entre tanta desgracia No les puede salir Tomados de la mano Escuchan mis canciones Y no sé si las oyen No lo puedo saber Veo tanta tristeza En los ojos del hombre Y tanta compañera En los de la mujer El volcán Continúa con su danza De fuego Y el hedor de la muerte Se extiende por doquier Un río Un nuevo río Se llevó todo el pueblo Entonces ya no existe Lugar Para volver Nos quedamos sin nada Señor Me dice el hombre He perdido a mis hijos Me dijo la mujer Me abrazaron llorando Con sus mantas mojadas Y se fueron ¿A dónde? No lo puedo saber Que tenga un buen regreso Señor Señor artista Tome su avión Y vuele a casa A casa con su gente Nosotros nos quedamos Si es que no nos olvidan Esperando otro pan Bajo el agua y la nieve Más al sur Compañero No es un pueblo De cuento Está allí Indesmentible Y hay que hacer Algo pronto Hay que olvidar Discursos Promesas Imposibles Y ordenar actos Justos Y no decretos Tontos Ella casi Me dijo Que Dios Me lo bendiga Pero no me lo dijo Y sé muy bien Por qué Porque después de tiempo De perder a sus hijos De perder su contento También perdió la fe Entre montañas de nieve Y agua y hielo Entre bosques mojados Por la lluvia Junto a un gigante cerro Piedra y cielo Existe más al sur De allí vengo Mi amigo De allí vengo Sediento de hacer algo Urgente de ayudar Por caminos recientes En la montaña abiertos Fui Regresé del cielo Y sólo sé Cantar Él dijo Su canción La casa nueva Señor Me hacía llorar Pero ahora no Entre montañas de nieve Y agua y hielo Entre bosques mojados Por la lluvia Junto a un gigante cerro Piedra y cielo Existe Más al sur Cualquiera semejanza Con situaciones Entidades o personajes De la vida real No es ninguna coincidencia Por si acaso ¿Qué promesas has hecho? Lagarto de mangas largas Y que pocas has cumplido Por eso te me atragantas Eres persona non grata Eres persona decente De esas que cree que el pueblo No entiende cuando le mienten Y estás muy equivocado Por eso sigues mintiendo Porque ni cuenta te has dado Que te vienen persiguiendo El efecto de tus actos Lo oscuro de lo que piensas Tu ambición de abarcar tanto Te van a pasar la cuenta Veo tu vejez muy fea Llena de remordimientos De asuntos irreparables Porque no tienen arreglo Vas a sufrir tus promesas Esas que nunca cumpliste Que jamás, por más que intentes Dejarán de perseguirte ¿Qué promesas has hecho? Lagarto de mangas largas Y que pocas has cumplido Por eso te me atragantas Con permiso doctor voy a adentrar Vine sin avisar Vine sin avisar Pues no sabía Que tenía que llamar primero A la señora Esa que está allá afuera Atendiendo todo el día Tengo a mi vieja muy mal Y muy enferma Y allá en el campo No hay doctor pa' que la vea ¿Sabe usted lo triste? Lo triste que es tenerla Sin saber si está grave Muy grave O lo que sea Así que la he subido a la carreta Y me la traje pa' acá Como se pudo Porque si no la ve doctor Y la mejora Se va a morir Y eso pa' mí sería muy duro Por eso no avisé Yo no sabía Ni tampoco tenía cómo hacerlo Así que estoy aquí Y le he insistido A la señora de allá afuera Con respeto Es que había que pagar Pa' verlo a usted Y yo no tengo Cómo ver Cómo hacer eso Por eso le pido Doctor Que me perdone Por si acaso Lo estoy interrumpiendo Yo soy hombre de arar Y sembrar trigo Es cierto que estoy Un poco viejo Pero todavía puedo Con el sol De buen amigo Levantarme cada día Andar el tiempo Mi vieja está allá afuera Y esperando Tranquilita Sentadita en una silla Si pudiera usted verla Doctor Pa' que la sane Y de nuevo Con su risa Se me ría Ella también Hacía cosas en la casa Y trabajaba Hacendosa Todo el día Tejiendo mantas Cociendo Cocinando Atendiendo a los pavos A los patos A las gallinas A todos le ponía Mucho amor Le ponía corazón Y su alegría Y de repente Algo pasó Y se enfermó Y se quedó en silencio Llorando en tristecía Ya no pudo levantarse Y no me hablaba Y tampoco parece Que me oía Y me miraba Muy triste De la cama Con sus ojitos Dulces Como guindas Le traje Algunos kilos De manzana Y una suerte De pescaíta seca A ver si puede Doctor Verla Y la sana Y me devuelve A mi vieja Como era A lo mejor Los ricos Quién sabe Si algún día Los ricos Esos que siempre Están mandando Se acuerdan De los pobres Y nos llevan Un doctor Tan necesario Allá en el campo Como no hay ni uno Es mi razón De estar aquí Y le pido Doctor Que me perdone Por llegar Sin avisar No más así A su casa A interrumpirlo En sus labores No tuve ayer A quien más Recurrir Los hijos Se nos fueron Ya son hombres Así que me apuré Y le traje A mi vieja Pero no puedo pagar Lo que nos cobre Perdóneme doctor Lo necesito Y perdóneme también Por ser tan pobre Muchacha de domingo Triste y sola Después de trabajar Una semana Yo te quiero contar En esta copla De un viejo corazón Que te acompaña De un viejo corazón Que te acompaña Muchacha de domingo De la esquina Por donde no pasó Tu enamorado En el triste color De tus mejillas Floreció mi canción No te he olvidado Floreció mi canción No te he olvidado A ti que sirves En la mesa De los otros Esos que nunca Ven tu corazón Al descubrir Tu existencia Con asombro No pude menos Que escribirte Esta canción A ti que adornas Tu vestido dominguero Con todas las flores De la primavera Cortadas en la plaza De tu pequeño pueblo Y pintadas de color Y de inocencia Yo te he visto Parada en la puerta De los cines Cuando toca tu escaso Día de salida Y he visto escaparse Desde tus ojos tristes La parte más hermosa De la vida Muchacha de domingo Tu tristeza Perdida bajo el sol De este verano De este verano En el cielo mayor Habrá una estrella Que te llore el amor Que te ha negado Que te llore el amor Que te ha negado Muchacha de domingo Triste y sola Triste y sola Feliz Feliz Lejos Muy lejos Muy lejos Yo no Yo no Yo no Yo no conozco el poder Del dinero Todo lo compro con amor Esta guitarra que ven Son cuatro versos Y un poquitito de ilusión Me vine Me vine un día Tal vez Para nada Del infinito Soñador Me enamoré De la tierra Enamorada Y desde entonces Siempre voy Cambiando mi trabajo Por comida Cambiando la tristeza Por dolor Cambiando lo que como Por la vida Cambiando la pintura Por color Haciendo del silencio Un compañero Cambiando mi sentir Por la razón Voy caminando conmigo A donde quiero Nadie me manda Donde voy Yo no conozco el poder Del dinero Todo lo compro Con amor Esto que ustedes me ven Es lo que tengo Y lo cambié Por un adiós Nací contento De ser Cancionero De ser un mundo Y no un país Por eso ignoro El poder Del dinero Y voy cantando Por ahí Cambiando mi trabajo Por comida Cambiando la tristeza Por dolor Cambiando lo que como Por la vida Cambiando la pintura Por color Haciendo del silencio Un compañero Cambiando mi sentir Por la razón Voy caminando conmigo A donde quiero Nadie me manda Donde voy Yo no conozco El poder Del dinero Pa' lo que vale En mi canción En la vida El carpintero Siempre hay un clavo Esperando Y siempre Una mano firme Con un martillo Clavando Yo no soy profesional Yo trabajo en un oficio Y el rico me mira mal Porque no tengo sus vicios Yo no exploto Yo no engaño Yo soy lo que apenas soy Le trabajo un día Un año Cobro lo justo Y me voy Mi escuela Es la de mi padre Mis herramientas también Y es el retrato De mi madre La que tengo Por mujer Mis hijos Serán iguales A mi viejo Y a mi vieja Distintos no pueden ser Porque la sangre No deja Los tres Están en la escuela Aprendiendo A ser mejores Pero lo que allí Le enseñan Poco es pa' Sus intenciones Hay otros colegios Lindos Donde viven Los patrones Allí se educan Sus hijos Con distintos Profesores Por eso La diferencia Y el cuento De la igualdad Es discurso Sin conciencia Y no me lo trago Na' Así que Enseño A mis hijos Igual como Hizo mi padre Aprender bien En el oficio Pa' que nunca Na' les falte Yo no soy Profesional Yo trabajo En lo que venga Honrado a Cartacabal Yo soy Puro pueblo Y siembra Yo no soy Profesional Pero es mío Lo que tengo Honrado a Cartacabal Soy el pueblo Puro pueblo Ayayay Como es de dura La vida El trabajador Siempre sudando Pa' que otro Se quede Con lo mejor Estoy viniendo A cantar Mi canto Cargado de años Y de quebrantos Miro mi río Que ya no existe Porque este iludio De agua Es muy triste Aquí cantaba Mis ilusiones Y la corriente Se las llevaba Hoy tengo pena De mis canciones Que no me alcanzan Pa' una tonada Tengo del río Viejo Recuerdos Tristes Y añejos Y lo que veo Hoy día Me parte El alma Y la vida Y lo que veo Hoy día Me parte El alma Y la vida El hombre Es siervo De los patrones Y respetuoso De los mayores Seco mi río Y en mil pedazos Quito la tierra De entre mis brazos Aquí recuerdo De mis amores Los trinos dulces Mis juventudes Hoy lleno de años Busco encontrarte Pero es en vano No regresaste Tengo del río Viejo Recuerdos Tristes Y añejos Y lo que veo Hoy día Me parte El alma Y la vida Y lo que veo Hoy día Me parte El alma Y la vida El vendedor De diarios Que grita En mi ventana Tiene cinco hijos Que alegran Sus mañanas Que lo sacan De un salto De su camastro pobre Y lo llevan Corriendo Por las cuadras Y cuadras El vendedor De diarios Que grita En mi ventana Tiene una compañera Tan pura Como el agua Esa que cae A veces A torrentes Del cielo Para regar La espiga Que la patria Desgrana También tiene Una pena Y es justo Que la tenga Es un hombre Común Poco sabe De letras Bajo su brazo El mundo Se pasea En silencio Pero él No lo conoce Porque no Tiene tiempo Hay que ganarse El pan Me dijo Una mañana Cuando le hablé De Chile De Chile De la patria Yo en pijama De seda El todo De mezclilla Con un parche Grandote Por ahí En la rodilla Perdone Perdone caballero Me dijo El mundo Es una mierda Y una lágrima Amarga De miseria Le cayó De la cara Brillante Como joya Empapando En un diario El gordo De la polla Después se fue Corriendo Quizá porque No quiso llorar Ante un muchacho Que puede ser Su hijo Y me dejó Pensando En el río De sangre Que tiene que llorar El mundo Para matar El hambre El vendedor De diarios Que grita En mi ventana Es un hombre Un hombre Los demás No son nada Niño que vas pisando Las piedras De mi calle Déjame que te cante Con esta Mi canción Déjame que te diga Que tras de las palabras Hay un mundo Muy bueno Llamado Corazón Déjame regalarte Con esta poesía Que me nace del alma Sin saber la razón Tan castigada a veces También tan comprendida En un par de pasajes Mi viaje de cantor A ti que nunca viste Volar a las palomas Voy a llevarte lejos A un hermoso lugar Donde cantan los niños Alguna vieja ronda Que inventó una maestra De escuelita rural Ahí en algún recreo De blancos delantales Los enanos pequeños Que un día crecerán Te hablarán con sus voces Tan puras y vitales En tu propio lenguaje De toda esta verdad Niño de tiempo triste Que vas por mi vereda Llevando de la mano Tanta desilusión Deja que te acompañe Por esta dura senda Con la copla pequeña De mi última canción Deja que te acompañe Por esta dura senda Con la copla pequeña De mi última canción Ya es suficiente De sueños alquilados De ser abejas Sin tener colmena De ser tiniebla Y por la luz ajena De esparramar La miel, la fe y la siembra Ya es suficiente De flores extranjeras Y de espejitos Y luces de colores De hilar el trigo Y no tener La espiga De hilar el pan Para comer las flores Y es suficiente Y es suficiente De andar De viaje en viaje Para pedir Que todos nos perdonen Y regresar Obreros De fulanos Que nos esquilman Y nunca dan razones Hay que empezar Hay que empezar A defender la casa A cultivar con fe La tierra nuestra A levantar La única bandera Del continente Con el grito afuera Hay que empezar Pero juntando a todos Hay que intentar La idea de una raza Y rescatar Y rescatar La sabia Del origen Hay que empezar A defender la casa Somos la piel De América Latina La nervadura De esta tierra nueva Somos el sur El sur Y es necesario Mostrarle un norte Con sol A los que llegan Julio Azaroni Escribió estos versos Alguna vez Quizá con la secreta idea De que yo viniera Hoy a cantarlos Aquí Hay que empezar A defender la casa A cultivar con fe La tierra nuestra A levantar La única bandera Del continente Con el grito afuera Hay que empezar Pero juntando a todos Hay que intentar La idea de una raza Y rescatar La sabia Del origen Hay que empezar A defender la casa Somos la piel De América Latina La nervadura De esta tierra nueva Somos el sur El sur Y es necesario Mostrarle un norte Con sol A los que llegan 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video